En el campo deportivo de la municipalidad provincial de Huaraz, este domingo 29 de mayo, se realizará la feria denominada de la Chacra a la Hoya, organizada por Agroruel Ancash, donde productores de la gente provincia ofrecerán sus mejores productos. ¿Cuál es el objetivo básicamente de la feria? Es que estos agricultores que producen sus diferentes cultivos puedan ofrecerlo directamente al consumidor. Y además, por el otro lado, también que en este año estamos trabajando con 12 redes empresariales. Entonces, cada una de las redes están integradas entre 5 a 7 personas. Entonces, ellos de estas 12 redes, ya que están en proceso de formalización, van a estar presentes en este evento. En esta actividad se promoverá la venta de los productos naturales y de buena calidad que serán traídos de los fuentes lugares de la zona sierra de Ancash. Vamos a tener los diferentes productos, las paltas, palta jaz, palta fuerte, vamos a tener lo que es agua y manto, también la miel de abeja, también vamos a tener los quesos y las hierbas aromáticas de cibas. Entonces, de las diferentes provincias van a estar los productores participando en esta feria, así como la kiwicha, lo que es de Caraz, también lo que es el agua y manto de Caruaz. Los funcionarios de Agrural Ancash informaron también que los guanos de isla ya están siendo comercializados a precios módicos para los agricultores de esta parte de Ancash. Ya tenemos a la venta, el saco está a 50 soles, el saco de 50 kilos, vamos a tener un stock de 210 toneladas. Si ustedes ven, en ninguna tienda deben vender el guano de las islas, pero sabemos que hay algunas tiendas que venden, que no sé cómo sacarán ellos, pero posiblemente son guanos ya que han traficado de alguna u otra forma o es guano adulterado. Entonces, somos agrorurales, la única institución que vende el guano de las islas.